En este contexto, una mujer resultó herida luego de ser víctima de un accidente de tránsito que se reportó en jurisdicción de Totonicapán. Persona que se conducía en motocicleta se accidenta al caer en un bache. El hecho vial quedó captado en una cámara de vigilancia. Bomberos voluntarios de la 42 compañía reportaron un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 198 Ruta Nacional. Fueron destacados en la unidad 1212, donde se le brinda atención prehospitalaria a una persona de sexo femenino, originaria de San Cristóbal Totonicapán. El mal estado de la carretera provocó que perdiera el control de la motocicleta y cayera en un bache de tamaño considerable. Al evaluarla presentaba trauma en el miembro inferior derecho a la altura del tobillo. Fue estabilizada y trasladada al hospital departamental de esta localidad. Se recomienda precaución a los pilotos al transitar por el área después de la Vuelta Grande, ya que se han registrado varios accidentes por dicha situación. Un reporte de Leopoldo Vats desde Totonicapán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!